Hola, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Anda buscando algún regalo? Ok, un regalo para una mujer muy joven, puede ser un adolescente o una mujer un poquito más madura No sé, un adulto joven de unos 30 años Ok, van a ser dos, de un adolescente y su mamá de una mujer ya más madura Ok, bueno, ¿conoce como algún gusto de alguna de las dos? Ok, para la joven yo le recomiendo que no sea tanto un perfume sino una loción un poquito más rebajada, que sea como muy jovial para que es una chavita, que es una adolescente podría recomendarle algo así Si gusta puede olerla Por favor ¿Qué tal le parece? Huele bastante rico Sí, huele Huele muy joven Tiene tintes florales Así es Y junto con ese tengo otro que es de este tipo Y este tiene aroma a coco Y incluye unos pequeños destellos muy sutiles Que apenas se ven Pero en el sol se ve muy brillosito, muy bonito Que luego quiere oler un poquito de quita olor Ok, ahora sí le pongo un poquito ¿Qué tal? Este también huele muy bien No es un olor como tan a perfume Que es un poco más escandaloso Para una joven Estos dos vendrían fabuloso para ella Pero ya si busca una loción Un perfume ya un poco más Pues que sea de una fijación mucho más intensa Pues tengo este Que es el Perriellis 18 Quiero oler un poquito más de quita olor Ok, le muestro tantito No sé qué le parezca a este Este también es muy jovial Le gusta el primero Este Ok, bueno ahorita le doy uno Completamente nuevo y sellado Bueno y para la adulta un poco ya más mayor Tenemos este Que es Extraordinary de Oscar de la Renta Ya es un poco más formal Le voy a ofrecer un poquito Si gusta puede oler Muy bien Este tiene unos tonos más de especias Como lavanda Plurales también Un poco de clavo y canela Puedo ofrecerle un poco ¿Qué tal? Si es de los más ricos Que hay ahorita ¿Qué le parece? Hasta acá huele muy rico Muy bien También tengo este Noa de No Y es de la marca Lebel Este ya es un poco más fuerte Más adulto Por así decirlo Por favor Permítame le ofrezco un poco Un poquito más Ok Le ofrezco un poco Este también huele muy fresco Huele muy, muy, muy bien ¿Qué le parece? Si, está muy rico también A veces es difícil Elegir uno Bueno, le voy a A mostrar este Que es Igual también De los más ricos Que hay En Aquí en la tienda Es Florida By Gucci Por favor Puede Un poquito Ok Voy a ponerle un poco ¿Qué le parece ese? Si, huele Delicioso Este es un tono más dulce Son tonos Muy ligeros Pero muy dulces Este lo quiere para usted Tengo la promoción ahorita Que Es el paquete Viene con una crema de manos Viene El tamaño bolsillo Y la botella De 90 mililitros Claro que sí ¿Quiere el paquete? Ok Muy bien Bueno, aquí lo voy a apartar Claro sí Es que Es imposible Solo comprar uno Voy a ofrecerle un poquito Ok Al igual que ese Hay uno También Que es Intuition Que es De Still Outer Por favor Le pongo un poquito ¿Qué le parece? Este también Este es un poco más dulce Que el anterior Sí, está bastante dulce No le gustan tan dulces Ok No hay ningún problema A ver Un poquito más Claro que sí Y por último Tengo este Que es Eternity Voy a ponerle un poquito Por favor Este huele un poco más Diría yo Más Aseñorado Más No sé Para una persona Mayor Pero igual Puede gustarle Las notas Que tiene Ese no tanto No le gustó tanto Ok ¿Quiere volver a El de Lebel ¿Le gustó? Ok Se lo muestro Claro que sí Para estar 100% segura Le pongo un poco Este también Va a ser para Regalo Ok ¿Lo quiere? Este también Lo tengo en paquete ¿Lo quiere en paquete? Este solito Muy bien No hay ningún problema Lo va a querer Envuelto Para regalo Ok Entonces Va a ser Este para regalo Este para regalo Y este Paquete Para usted Perfecto Bueno Va a ser Alguna otra Compra Alguna otra Cosa En la tienda Perfecto Bueno Si gusta Puede Pasar En un momentito Voy a Envolverlos Voy a ponerle Pues un Un arreglo Bonito Y si gusta Puede regresar Igual Si Si no lleva Prisa Puede Esperarme Un poquito Si Claro Que no hay problema Ahorita En un momentito La veo Claro Claro que sí Que tenga una excelente tarde Igualmente Gracias a ustedes Hasta luego Bye bye Un momentito Gracias.